¿Qué tal viajeros independientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo por Descubrir y hoy empezamos una nueva colección en lo que es para nosotros la mejor provincia de todo Cataluña. ¿Dónde estamos? Estamos en Girona viajeros independientes y esta ciudad de verdad que os va a maravillar. Ya nos es familiar básicamente porque este fue nuestro primero road trip que hicimos por España y por el mundo que fue hace 10 años ni más ni menos ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo pasa? Lo tenemos grabado con una cámara muy antigua así que lo vamos a volver a grabar todo prácticamente todo para que lo veáis y hoy estamos en la capital en Girona capital y además estamos disfrutando de las primeras vistas de las casas que son preciosas de los mejores lugares de todo Cataluña. Ya estamos en el Museo Viajeros Independientes del Cine, el Museo del Cinema de Girona. Hay que decir que no solo es uno de los mejores de España sino que de toda Europa. Pero es que esto es una colección privada. Sí, una colección privada pero es que es una colección que habla sobre el perecine principalmente y es súper súper chula que hay cosas, unas reliquias que a mí me encantan. Estamos ya viajeros en lo que es la planta más divertida de todas. Aquí es a lo que nos gusta a nosotros que sean museos interactivos, que tú puedas probar lo que era el cine. Vais a ver una serie de imágenes muy chulas que son estáticas porque es perecine y pasan a ser movimiento simplemente suproponiendo una encima de la otra sin velocidad rápida. Es que está súper chulo y es que pensar que en este museo vais a ver... En números, ¿eh? En números, ¿eh? Vais a probar 25.000 piezas, 7.500 objetos y también 15.000 documentos con imágenes fijas. Y otras cosas, muchas más. O sea, viajeros, pensar y recordar que esto es una colección privada, que antes no os he dicho el nombre, de Tomás Mayor, ¿verdad que sí? Y de Ugofeba. Y que es una pasada lo que tenía este hombre y lo bien que se conserva todo. ¡Guau, qué maravilla! Otra paradita de viajeros dependientes en la ciudad de Girona, estamos en los Baños Árabes, o los Baños Árabes también conocidos. Son del siglo XIII y hay que decir que ya para empezar nos hemos llevado una sorpresa porque pensábamos que era una única sala. Y son cuatro en total, y cada una tenía una función diferente. Pero hablamos de algo todavía más especial, los que seáis seguidores de Juego de Tronos, sabéis y os imaginaréis que aquí se han grabado escenas de Juego de Tronos. ¡Qué maravilla! Vamos, solo por eso ya vale la pena que entréis. Estamos dentro de una película. ¡Ah, qué bonito, por Dios! Es una cosa que no os podéis perder y es tan fácil como callejear por Girona. Ya sabéis que nosotros habitualmente no sacamos las calles o la vida de la ciudad, a no ser que nos parezca totalmente imprescindible. Y aquí en Girona... Es un imprescindible, es que no lo podéis perder, es tan bonito y buscar los rincones más bonitos. Porque eso, sus padres dejan la boca abierta. Eso es. Os vamos a dar una sorpresa, viaje independiente. Y es que vamos a entrar al interior de una de estas casas que están aquí, en las fachadas del río Ñar. Eso es. Y no es una casa cualquiera, es una casa de estilo no-vesentista. Eso es. Es un estilo completamente diferente y yo creo que es la primera que vamos a visitar de este estilo. Y además no es solo una casa, ni dos, ni tres. Yo creo que son cuatro casas que se han juntado, que ya en el interior lo veréis, y que es espectacular. ¿Y qué no os podéis perder? No, es la Casa Masó de Rafael Masó, un arquitecto súper importante de todo aquí en la zona de Girona. Bueno viajeros, disfrutando ya de la visita de esta casa. La verdad que nos está sorprendiendo bastante, es una joyita que hay aquí escondida. Y varias cositas a tener en cuenta. Lo que se visita de la casa son la planta baja y la primera planta. Y no se visita de libre. Tenéis que llamar, mandar un correo, reservar a través de la página web. En principio de martes a sábado. Hacen por las mañanas y por las tardes, en varios idiomas diferentes, con lo cual es importante. No podéis venir aquí y reservar y decir, vamos a ver esta casa. Y los grupos de dos a ocho personas máximo. Eso es. Que nos doy muy, muy presente. Y dicho esto, pues vamos a seguir disfrutando un poquito, que alguna cosita todavía nos queda por enseñaros. Última visita a viajeros independientes. Es en la ciudad de Girona y nos vamos a subir a su muralla. Porque sí, Girona tiene una muralla. Al estar tan cerquita de Francia y de zonas fronterizas, tenía que protegerse de alguna forma. Y se protegía desde hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque esta muralla es carolingia y es del siglo IX. Eso es, después se reconstruyó, en el siglo XIV más o menos. Pero es una pasada. Y lo mejor de todo es que hay un paseo por encima de la muralla. Y es gratis. Y además dura prácticamente todo el perímetro, casi un kilómetro de largo, rozando esta. Así que viajeros... Tenéis un paseo ahí para disfrutar. Ya estamos arriba de la muralla. Y primero, las informaciones prácticas. Podéis entrar a la muralla o por la parte de arriba o por la parte de abajo. Nosotros pensamos que por la parte de abajo es mucho mejor. Sí, por el refugio antiaéreo. Eso es. Ese es el tema. Lo que tenéis que poner en el Google Maps o lo que tenéis que apuntar a la gente es el refugio antiaéreo de la ciudad. Sí, porque si ponéis muralla os llevará la otra puerta. Eso es. Y la ventaja que tiene que vengáis aquí a visitar las mullas de la ciudad es que tenéis las mejores vistas de toda la ciudad. O de casi las mejores. Porque se ve todo el casco antiguo y que es precioso. A mí me gusta mucho. No nos podíamos ir de Girona, viajeros independientes, sin volver a nuestro hotel, a nuestra guarida. Esta noche, hay que decir que estamos muy cerquita de la ciudad. Estamos en Salt, que es una ciudad que podría ser como Girona misma, porque está justo al lado. Y estamos, ¿cómo se llama el hotel? Can Bo de Pau. Eso es. Y es súper, súper bonito. Me encantan los detalles que tiene. Eso es. Un hotel con detalles, un hotel pequeñito, de no muchas habitaciones. Un hotel familiar, en un edificio histórico. O sea, que viajeros independientes no se puede pedir menos para acabar este día. Y hay que decir que tiene un parking gratuito justo al lado. Eso es. Nada, cuatro minutos hemos tardado en andando. Así que viajeros, os lo enseñamos un poquito y ya sí que sí, después tocará despedir. Eso es. Y aquí concluye viajeros independientes nuestra mañana bien completita en la capital de Girona. Que quiere decir que es una ciudad que nos encanta siempre que venimos, que nos parece preciosa el casco antiguo y todos los lugares que tienen para visitar. Y que nosotros consideramos dos lugares que nos hemos olvidado. Por falta de tiempo. El primero es el Museo de la Historia del Llevo, de la Historia de los Furios. Que es bastante interesante, lo visitamos hace ya 20 años. El segundo, la Cátedra. Vosotros visitadlo porque nosotros ya hemos ido y nos gustó. Y con todo esto ya sería la visita completa a lo que es la ciudad. Así que viajeros, ya podéis ir repartiendo esos likes, comentad lo que queráis, preguntadnos lo que queráis sobre la capital de Girona y si lo sabemos os lo responderemos. Y que os damos besitos y abrazos y que la aventura continúe por esta provincia. Así que, adiós viajeros. Y hoy toca conocer lo que es uno de los pueblos más bonitos para muchos de toda España. ¡Ay, qué puerto marinero tan bonito que hay aquí en Cadaqués! Y tan diferente de viajeros. Normalmente los puertos ya sabéis que están amarrados pues a lo que es un típico puerto marinero deportivo. Aquí no. Aquí es como se hacía antiguamente, en medio del mar. El momento perfecto de viajeros dependientes para introducirse en el casco antiguo histórico de Cadaqués es cuando llega el nido. Porque hace mucha calor y aquí entre calles pues quieras que no la sombra llega.